Música Lisset de Barahona, wow, la pastora María Elena es la mujer que catapulta a otras mujeres a salir al propósito real que Dios tiene para nosotras Ay Espíritu Santo, a tener misericordia de mi De Estibulco Para mi es un impacto de mujer Significa un modelo a seguir, un modelo espiritual Wow, fuego, fuego, una mujer de adoración, de mucho fuego Es un ejemplo de seguir, algo que yo admiro mucho de ella es su carácter Que ella deja muchas huellas en las mujeres positivas Significa mi mamá, mi amigo Una mujer de temple No me acuerdo, valiente Guerrera, una mujer intercesora Recuerdo que venía un día, verdad, muy cargada con el trabajo de la obra Y hicieron el llamado, pasamos adelante, verdad, con el anhelo de recibir y ella se fue, verdad, porque el Espíritu Santo siempre dirige, verdad, a la sierva del Señor y ella me dijo no vas a patinar más en el trabajo que haces con esas palabras, me lo dijo Y ahora en adelante vas a levantar esa zona, vas a hacer cosas diferentes Nosotros como familia estábamos pasando la etapa fuerte del luto Allí ha habido un luto muy, muy seguido en la casa Y yo llegué muy desorientada a esa reunión y yo decía, señora, háblame, dime qué quieres para mí Qué sentido hay, porque me sentía a la deriva Y en medio de la multitud de mujeres, ella se acercó a mí Y usó una frase que no puedo olvidar Tomó mi mano en medio de la multitud y dijo, todo luto de tu vida se va y Dios te viste de alegría Y a partir de esa reunión el luto se fue Yo dije, yo también quiero tener la autoridad que tiene ella Yo estaba pasando por una dificultad bien, bien, era terrible lo que estaba pasando Y ella estaba ministrando y la pastora se acercó a mí Y yo le estaba pidiendo al señor específicamente que ensanchara el territorio, verdad Que ensanchara el sitio de mi tienda Y ella se acercó, verdad, con el discernimiento de espíritu que el señor le ha entregado Y ella se acercó y puso sus manos sobre mi cabeza y me dijo El señor ensancha tu territorio, ensancha el sitio de tu tienda, verdad Y yo dije, guau, esto es poderoso Con las predicaciones de la pastora, con el tiempo que yo he estado a ella conociéndola Entonces puedo saber que somos mujeres valiosas Y los primeros comienzos de los congresos yo sé que no fue fácil Entonces yo siempre miraba en ella, siempre le he admirado Y miraba en ella siempre que había dentro de ella un potencial Pero lo que más admiro hoy es como Dios es fiel Y ha sacado dentro de ella ese potencial, esa mujer, esa mujer valiente, esa esposa Esa madre aguerrida, eso me impacta cada día Y creo que en ese momento de los congresos es donde Dios ha hecho como una transición Y fue algo tan especial, verdad, porque ella estaba ministrando Y yo venía angustiada, estaba pasando por un mal momento Pero el señor ahí a través de ella ministró mi vida Y déjeme decirle que desde ahí el señor transmitió a través de ella He tenido unas lindas experiencias con ella Porque he sentido un amor muy diferente, un amor de madre Porque mi vida pues fue dura, yo no tuve mamá Y cuando yo me ayudó a estar con ella al lado Pues yo la he sentido como una madre para mí Ver el quebrantamiento de la gente Ver juntas el quebrantamiento de las almas De las mujeres en otras naciones Ver como las mujeres venían a Cristo Jesús A través de los mensajes impartidos por la pastora María Elena Yereña Para mí la pastora María Elena representa una mujer de fuego ¡Ay no! ¡Señor! ¡Qué es lo que impacta, mira! ¡Ay no! La pastora María Elena Yereña es la campeona de la casa Es un guerrero de oración Una inspiración para la vida de la mujer Que edifica, que restaura Está dispuesta a todo Es una mujer de fuerza Radia alegría y radia paz Como hija de Dios Como una mujer valiente Una guerrera Una mujer de Dios Una mujer con unción Muy disciplinada Una mujer de fuego Una mujer muy tierna, muy llena de amor Ahora yo quiero decirle que la amo Que la admiro Que siga adelante Porque habemos muchas detrás de usted Siguiendola Y queriendo alcanzar todo lo que usted ha alcanzado Vamos pastora Solo quiero bendecirle Y decirle que cuente conmigo Que quiero ser ese soporte Que quiero ser esta persona a la cual se pueda usted apoyar En este su cumpleaños quiero bendecirle Quiero decirle que usted es una inspiración para nuestras vidas Y desear que el Dios Todopoderoso pueda empoderarla Empoderarla de las cosas que usted está anhelando en su corazón Guau pastora María Elena Decirle que la amo Que para mí usted es mi madre espiritual Y decirle que el Salmo 139.13 Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo en su vida Que en lo profundo En las entrañas de su madre Usted fue formada Y que su embrión lo primero que vieron sus ojos Y todo aquello que esté inscrito en el libro de la vida El Señor lo hará con su vida La amo pastora María Elena La tengo en mi corazón Y es un modelo a seguir Quiero decirle que la amo mucho Que usted es mi madre espiritual Y en este su cumpleaños Deseo que usted pase lo mejor Y que tenga una experiencia gloriosa con el Señor Que le deseo lo mejor Feliz cumpleaños Que la amo mucho Que le deseo lo mejor para ella y su familia Y que Dios le dé los años de Matusalén Feliz cumpleaños Pues le deseo lo mejor Que día a día el Señor la siga usando Como la ha usado Y que la gloria mayor pueda descender más En la vida de ella Pues pastora María Elena La amamos mucho Vamos a seguir en la obra del Señor Trabajando al lado suyo Que estamos con usted En medio de cualquier situación De cualquier circunstancia Que yo la bendigo mucho Que en estos 22 años que tengo en el ministerio Que cada día le he admirado Le he amado Y pues sigo orando al Señor por ella Para que el Señor la bendiga Y la prospera cada día Le deseo lo mejor de su cumpleaños Déjeme decirle que para mí es mi madre Y le deseo muchos años de vida Y que el Divino Creador Le siga bendiciendo más y más Abraza a mi pastora que la amo Y deseo que el Todopoderoso La bendiga grande y poderosamente Y en todo lo que usted haga En todo lo que usted toque En donde quiera que usted vaya Que la mano del Señor De Todopoderoso Este con usted La amo en el nombre de Cristo Jesús Bueno pastora Que Dios me la bendiga poderosamente Bendigo su vida Y bendigo esta fecha tan especial En el cual usted nació Que el Dios Todopoderoso Siga derramando sabiduría Siga derramando de su presencia Sobre su vida La amo mucho Feliz cumpleaños Pues que le deseo lo mejor Que la bendición de Dios Venga sobre su vida y su familia Hasta que sobreabunde Enviar un gran saludo a mi pastora Y estamos contentos y agradecidos Con el Señor Por permitirnos celebrar un año más Y quiero desearle una abundancia De gracia y de favor de Dios Sobre su vida y su familia Un abrazo Que la amo Que la bendiga Que declaro y decreto siempre Sobre su vida cielos abiertos Y declaro que este año Es el año a donde Dios va a conceder Los anhelos y los deseos de su corazón Nosotros como ministerio y como hijos Vamos a ser testigos De lo que Dios va a impartir y va a hacer Y de lo sobrenatural y de lo extraordinario de Dios La bendigo en este cumpleaños La amo Que cumpla muchísimos años Los años de Matusalén Porque queremos siempre tenerla cerca Queremos cada día aprender más de usted Un beso a mi madre Ay yo estoy muy feliz Por un año más de vida que Dios le ha dado Yo le deseo muchos Pero muchas felicidades en este día Y que Dios le siga dando mucho más Para que nos pueda seguir levantando A cada una de nuestras mujeres Quiero aprovechar para felicitar a la pastora María Elena Y este año es un año de mayor bendición Porque hay un número más de personas nuevas en el ministerio Junto a ese grupo de mujeres del ministerio de la cosecha Quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños Y mayor éxito en su vida ministerial y familiar ¡Gracias!